En el día de hoy, ¿qué ustedes tienen aquí en el INRI? Hoy tenemos una pequeña protesta sobre el asunto que los canales principales que le corresponden al INRI, está totalmente cegado y no podemos garantizar la cosecha de primavera porque tenemos el agua, pero ¿cómo la vamos a llevar a los productores? ¿Y cómo pensamos ya de venir aquí a abrir? A recordar que se nos limpa el canal Ese canal está desde 2002 por año, cuando es hipólico Ese canal no se le da una limpieza como este daño Y lo que le pedimos al presidente que nos mande un funcionario que nos limpie su canal ¿Cuál es el nombre suyo? Juan Ramón Mejinha, blanco ¿De Lorna? De Cajal de Apucha, de Ganchito Está bien el banco, la Secretaría de Agricultura no sirve El IAD está de Busbay, no sirve Y muchos sectores, maestros ahí, tienen que cogerlo para limpiar y botar O para por eso que andan ahí en la calle Ahí no hay esos funcionarios y ahí no sirve El IAD no sirve Está bueno ya para el lado, yo llevo a la capital Desde 170 a 400 viajes que todos están Para evitar hierro Porque yo estaba de vacaciones, pero ya yo saqué la cabeza Pues yo no aguanto más Y a mí no hay un cancelamiento, yo no quiero nombramiento Yo no quiero que este gobierno trabaje por los productores Y que este pueblo tenga como ilusión